querida paulita a que te gustan las cortitas pero picosas me encanta por eso vamos con las breves imágenes por favor de tres famosos borrachos la primera la cirquera yulay después secreto el moroso biberón digo el famoso biberón y tercero yo pensé que era yo no nunca te grabar borracho mi amor ni lo volverá a hacer la mami jordan pero yulay qué es lo que tú estás haciendo con esa botella que tú te estás imaginando que es mi amor yo me teletransporte cuando vi esto pero porque yo le metí los ojos mi amor yulay vive en su mundo de china con leche la primera vez que veo a yulay bebiendo cerveza ok ustedes recuerdan hace como dos o tres semanas que dijimos que se hubiera excluido en un bochinche que sacó una escopeta y todo peleando me dicen que ese hombre está bebiendo mi amor que hasta el agua de los floreros pero quién secreto no creo porque que secreto o una persona como muy tranquilito tranquilo mi amor y pelea con escopeta en la mano pero y por qué por un bochinche que estuvo con el primo de un exproductor de hoy llamé al manejador de él en esa ocasión y me negó todo rotundamente pero si pusimos las imágenes no hubo forma de que me lo aceptara mira con quién está habiendo con el dije el invencible ese si ve ese invencible bebiendo ese es un loco pero me encanta dentro de los borrachones anton y santos don miguelo y el día el invencible el día el que más le da duro se metió botella en un show y hay que meter también a bulín 47 y también lo que pasa que los artistas realmente para incentivar al cliente a que siga comprando ya realmente tiene que beber a que consuma a que consuma entonces tiene que beber yo la entonada secreto famoso biberón le metemos también a audio y el invencible verdad ok que aparezca la mami jordan en cualquier momento también tú sabes que la mami jordan yo no creo que beba mucho. Ella lo que fuma es como nadie, como un murciélago. ¿En serio? ¿Ella fuma mucho? ¿Pero qué fuma? ¿Por qué ella fuma juca? Yerba, mi amor. Si tú vas, adelántame porque esto es demasiado lento para mi gusto. Hasta donde me aparezca la Mami Jordan, por favor. Esta es la Mami Jordan, que hasta tuvo un mini inconveniente con un miembro de la policía. ¿Y por qué será? Mira como le hizo un berrinche y todo, ven. Es que ella es malcriada. Eso tiene audio nueva. Averíguame esa situación, por favor. Tú sabes que Mami Jordan le cae muy bien a todo el mundo y se metió al policía en un bolsillo al punto de que ¡Ay, Dios mío! El policía hasta le cayó bastante bien, señores. No importa la distracción, Mami Jordan lo logró, mi amor. ¡Ay, Jehová de la vida! Pero ese berrinche, yo creo que ella lo estaba tomando en humor, porque yo veo que ella le está brincando arriba al policía, le está llorando en el hombro, le está diciendo que yo qué. Seguro le está diciendo señor oficial, eso es orégano. Señor, yo lo que quiero hacer... Mejor llévate el peso de dueño, no hay. No tiene que ver conmigo. Llevate ese maldito dueño que lo odio y no a él hoy. ¡Eso es un chico en serio, Dios mío! Dime. Es un dramita de los de ella, señores. Ella como que la vida de Mami Jordan es un relajo constante. Miren, tú sabes que conocerla es adorarla. Ese ser despreciable, como el chacal de la trompeta, que uno ve en las redes sociales, es muy diferente a ella. Pero adorarla por media hora, porque es una zarosita la tipa. Lo que pasa es que Mami Jordan la hace al entrado a la salida. Yo no sé cómo tú dices eso. Quien la hizo a la salida fue Jay Wan. No se sabe la salida de dónde, pero sí sabemos que tuvo un fatídico accidente, donde creo que resultó muerto un sujeto. Creo no. Un sujeto no, un individuo. Creo no. Perdió la vida un motociclista en ese accidente de tránsito. Tengo entendido que fue en la Brand Lincoln, en zona metropolitana del Gran Santo Domingo. Y fue una situación muy delicada, ya que hay varias versiones. Yo aconsejé al manager de Jay Wan, el día del accidente, de que emitieran un comunicado, explicando los sucesos que realmente pasaron, porque ya al ver tantas versiones, el artista se puede ver afectado. Muchas personas decían, él se fue. Otros decían, él esperó que llegara la ambulancia, después dijo, me voy. Otros decían que lo golpeó en vía contraria. Pero no lo hicieron, no hicieron un comunicado. No, gracias a Dios, ya él se presentó ante la justicia, y lo que le impusieron fue una garantía económica, en lo que se investiga el caso, según la noticia que salió a Flote. Le pusieron una garantía económica de un millón de pesos, impedimento de salida. Eso le afecta a él como artista, porque sabemos que Jay Wan, últimamente está haciendo muchas giras internacionales. Y, por este caso, va a tener que quedarse aquí hasta que el proceso ya termine. Hay mucha gente que comenta, y estuve leyendo, sobre todo, cuando ponían la noticia, los comentarios abajo, decían que, ¿por qué si hay un muerto, no le dan aunque sea prisión preventiva? Yo también me hago la misma pregunta. Aquí nadie acercarse. Debo confesar que no le di mucho seguimiento a esto, porque los bochinches de Amelia, y todo, y de Vital y Vaina, me tenían medio distraído la semana pasada. Pero sí creo que, él dio la cara. Que hubo un rumor, de que estaban buscando a una persona, para que se echara la culpa, de que iba manejando. Lo que pasa es que él se presentó, pero después. Ya, esos quedan rumores. Puede que, lo haya querido hacer al principio, pero finalmente asumió como la responsabilidad, ¿no? Sí. Había una chica también, que salió del vehículo. ¿De quién era ese vehículo rosado? De Jay Wan. Cosas que también, no sé para qué, que rotulan tanto los vehículos con colores, cosas así, porque de una vez los identifican como artistas, ¿me entiendes? Él quiso a lo mejor emprender la huida, pero el vehículo rosado, lo mejor era lo que se identificaba. Yo creo que las autoridades toman cierta tipificación, a la hora de tomar una decisión, cuando tú chocas a una persona. Ejemplo, si es una persona común y corriente, y choca a una persona, y se va, a ti te acusan, por abandonar el lugar donde sucedió el accidente, y te meten preso, claro, en lo que se investigan. Pero en el caso de ser un artista, los artistas pueden alegar, que ellos andaban con muchísimas prendas, que estaban en el aire libre, que había muchas personas que estaban ahí, tú sabes que tienen miedo de colatra, que incluso las fotos que hay de Jay Wan, es Jay Wan cubriéndose el rostro, para que no sepan que él, y con los anillos llenos de prendas. O para que no le vean la borracha. Eso es entendible, pero si usted se va, usted debió directamente ir a un destacamento y entregarse, no esperar uno o dos días. Señora, lo que pasa es que también el momento que él pasó, quizás fue un momento muy chocante, uno tiene que ponerse en el lugar del otro. De que fue chocante, fue chocante, porque chocaron a alguien. Yo choqué, y a mí me dieron en un momento, que yo boté el motor ya delante del carro, se lo sacaron, y yo inmediatamente, llegó la ambulancia, fui caminando a la casa del conductor preso. Pero no había un fallecido, muchacho. No, no, todavía, todavía. Seguimos con las breves. ¡Y puñuelas! Señores, y reaparece de nuevo Doña Wanda. ¡La juquera! La juquera, y dijo que la Piri, jie de viva, mi amor. No, no. Eso hay que corroborarlo. Eso lo di tú a Lila. Piri, tú vas al salón a cada rato, te me voy a pegar a ver si el rajo que dice Doña Wanda, que tú tienes realmente. No, no creo eso. Es verdad, porque está fuerte. ¿Cuándo dijo eso? Dile cómo le dijo, una que, jie de viva, mi amor, Piri. No, diablo. Ya tú sabes. Porque mire, este grajo debería ser puerto, por un grajo de hombre. Tiene grajo de hombre y mujer mezclado, Ya tú sabes, como híbrido, un grajo híbrido. Yo no creo que, diablo, yo no creo eso, doña Wanda. Yo quiero verlo, porque yo no creo. Yo también, tíralo, tíralo, para yo dar, y ponerme así, para ver. Bueno, de eso yo estoy seguro que es verdad. ¿La Piri tiene grajo? Sí, es verdad, porque yo iba a mi casa, la señorita me llevó un vestido, no me servía, lo dejé arriba de la cama. Cuando hago así, le dejó un mal olor a ese vestido. Pero yo te voy a decir algo, guandita, que tú andas como media lebreca, y sobresalía, que ahora andas y que en programa, sabes que tú eres una mujer muy vieja para tener su relajo. Yo nunca me metió contigo, ni te he dicho ni que tú eres una ladrona, porque tú sabes que eres una ladrona de la grande. ¿Y lo del vestido a favor? ¿Es de verdad? ¿Qué vestido del diablo? En ese tiempo, cuando aparecía una nevera nedoca. ¡Ah, espérate, mamá! ¡Te la voy a prender! ¡Te la voy a prender! ¿Tú sabes por qué? Porque me dijiste a mí que no te la suba la fotito, yo te la voy a buscar la fotito a mí. ¡Está va, es verdad! ¡Volta y bella, vieja y fe! Bueno, de eso yo estoy seguro que es verdad. ¿Dí que grajo? Sí. ¿Que la Piri tiene grajo? Sí, es verdad, porque ella iba a mi casa, la señorita me llevó un vestido, no me servía, lo dejé arriba de la cama. Cuando hago así, le estoy dejando de la boca. ¿Qué? Y esa tipa le dejó un mal olor a ese vestido. Pero yo te voy a decir algo, Wanda, que tú andas como media lebrezca. Si me dices grajosa, te digo, ladrona. Es que no me cuadra la versión de Wanda. ¿Qué tú prefieres, ¿de ladrón o grajosa? Bueno, no, grajosa hasta la muerte, porque me era ladrón. A menos que te robes el desodorante. Sí, también. Sí, porque... Y se divertirán. Mira, te voy a decir algo, no me cuadra la versión, porque ¿dónde diablo la Piri así? ¿Dónde lo hacen un vestido de doña Wanda? Espérate. No, espérate. En esos tiempos, lo que dice la Piri, Wanda era más curpulenta. Mira, Wanda tiene fecha de caducidad, porque Wanda nada más habla cuando le saltan de Yailin, de Mamekin, de la gente que está alrededor. Espérate tu respuesta en directo al show. ¿Qué me importa a mí? ¿Qué me importa a mí? La Piri, al parecer, trató, encontró y lo logró de mostrar el vestido en cuestión o el momento en que doña Wanda se dio cuenta del grajo azaroso. Ponme la fotografía, al favor. Bueno, que el grajo no se... Miren, no tengo dudas, esta foto creo que es de... ¿Y quién es esta? Ok, la gorda es doña Wanda. El número 10. Aunque su hija era la que estaba preñada en ese... La gorda era... Ella era la que estaba haciendo el embarazo. Sí, correcto. Entonces, esta foto la sube la Piri luego de las declaraciones de doña Wanda y pone Wanda, besitos. Es como probando que lo que tú dices, ¿de dónde diablos le va a quedar la misma ropa? Si uno es albóndic y la otra es espagueti. Exactamente. Pero entonces, doña Wanda lleva la de perder porque el grajo no se ve. Ahora, ¿cómo ya va a comprobar que la Piri tiene grajo y que gire? ¿No será que doña Wanda está atacando a la Piri porque la Piri sigue siendo componente de Yailin? Y ella, como no quiere saber si es una de sus hijas, todo el que esté del lado de Yailin es objetivo militar de doña Wanda. O puede ser que doña Wanda la esté acabando porque sabe que la Piri, tengo que dártela, poco a poco se ha convertido en una figura que antes uno la veía como la foca de todos en Fogaraté y ahora está creando su propia personalidad. Aunque, un grajo de una gente que coge desde los Minas hasta Bellavista en motor tiene que ser violento como nadie. Y no, Mega, no Mega más violento. Pero a la Piri tenemos que llevarle al paso porque la Piri está haciendo su transición, señores, está muy bonita y es como dice Alida Vino, es fácil, coge el puente de la 17 entero, llega para la Rómulo en un motor a la 2 centígrimas para poder llegar a la 3. Por ahí tú vas con brisa, tú no debes sudar. Mi mejor recomendación es que vayas así, agrandote la peluca y ventilando los sobacos, Mega. Te chequea a Piri, te vamos a mostrar, díganle. ¿Cuál es así, Piri? Este nunca se ha montado en un motor. Piri, te queremos. ¡Acelera! Es así en el motor. Alida Vino, tú nunca te ha montado en un motor, ¿verdad que no? Que no. El sí se ha montado en muchos. Y la primera me quemé aquí. Señor, yo tengo un tatuaje ahí de un mofle que me quemé. A mí me quemé también, pero me eché trombo, sí, se me quito. Ay, Piri, ve a buscarme un día en un Uber Eats de esos, un motor Uber. Me encanta. Ay, doña Wanda. Así fue.